¿Qué es lo que me ha inspirado en Jesús? Por dos meses y cada vez que tocaba la clase de religión yo estaba parado al sol por haber hecho semejante pregunta Y entonces como que en aquella oportunidad me di cuenta que era prohibido cuestionarse en asuntos de religión Que era prohibido pensar, que había que adaptarse al método y callarse la boca Y creo que inconscientemente esto fue lo que dio como resultado Muchos años después la canción de Jesús era uno sustantivo Tienes 20 cuando tienes 23 Yo creo que cuando dejemos de decirle a nuestros hijos como decía Serrata en su canción Niño deja ya de joder con la pelota van a comenzar a nacer libres Lo que pasa es que nosotros nos creemos tan perfectos que tratamos de que nuestros hijos se parezcan a nosotros Como si nosotros fuéramos la gran cosa Entonces les heredamos todo, les heredamos nuestros vicios, nuestras religiones Y le van a incluso hasta el mismo equipo de fútbol que le va el papá Es terrible eso Y después incluso pedimos dentro de toda esta cárcel que les construimos Que no se vayan por las drogas y demás La gente está, y principalmente los padres de familia Están ahora tratando de apartar a sus hijos de la gente que consume drogas Pensando que así los hace buenos Olvidándose que el que es bueno puede compartir con cualquiera y lo seguir haciendo Y no se es bueno porque no se comparta con los malos Sino porque se es bueno y simple y sencillamente Que las drogas son un disfraz Pero no un disfraz peor del que nos tratan de imponer nuestros padres desde niños Hay que comenzar tratando la manera de dejarlos libres Para que no traten la manera de usar un disfraz para sentirse mejor de lo que realmente son Básicamente yo creo que las campañas contra las drogas No deben serse contra las drogas Sino que contra esa herencia nefasta que los padres insisten en darle, entregarle a sus hijos Vaya, yo siempre he dicho que el momento de, el proceso de inspirarse Se parece mucho al proceso de dar a luz de una mujer, con el debido respeto Cuando se comienza a escribir una canción, se disfruta Primero se toca, luego se goza Y luego comienza a cuidarse Entonces empieza ese proceso como de embarazo de la canción Cuando uno voltea a ver y dice Las cosas me están marchando bien pero me siento mal Y es que está uno tan metido en la historia que la está sufriendo y la está padeciendo Luego viene el momento de sacarla que duele mucho Duele mucho y uno se mete tanto en la historia que Vaya, que cuesta trabajo hacerlo Y luego viene, sale, la cuidas, la moldeas, la mimas Y luego la entregas a la gente para que se te pierda y no la vuelvas a ver jamás Es un proceso de libertad, así lo quiero entender Porque cuando deja de ser un proceso de libertad para convertirse en un proceso de quedar bien Es terriblemente injusto para con el que lo hace Por eso yo siempre digo que no escribo ni para la gente Ni para los medios Escribo para sentirme bien con lo que escribo Nada más, porque cuando uno escribe para quedar bien con el público Usualmente prefabrica canciones Y se convierte uno en víctima de la moda Y si yo hubiese sido víctima de la moda cuando escribí Animal Nocturno Que es el disco anterior Seguramente hubiese hecho Merengue Porque Juan Luis Guerra estaba todo lo que daba Pero como, vaya, creo que el asunto no es tratar de ser original Sino que auténtico hay que obedecer a lo que uno está sintiendo en ese momento Que es lo más importante Cuando empecé, yo empecé hace mucho tiempo Pero cuando esta carrera comenzó a trasladarse a través de las fronteras Las comparaciones vinieron de inmediato Pero tuve la enorme suerte de que me compararon siempre con el sector de gente que me estás mencionando Y con el que me toca compartir el día de mañana Lo cual me llenó de satisfacción Me hubiese gustado poco que me compararan con otra gente Vaya, cuando se habla de Mercedes Sosa Cuando se habla de Serrat Es hablar de gente que ha dejado un testimonio hecho canción a lo largo de la historia En el caso de Serrat Incluso cometió un pequeño abuso con el que veníamos después Casi lo dijo todo y nos dejó muy poco a los que veníamos luego Entonces a nosotros nos toca jugar un poco con el bagazo Que han dejado todos estos grandes de la canción latinoamericana Y hacer algo con lo que les quedó, con el resto Y jugar con esas palabras que les sobraron y convertirlas en canción El caso de Mercedes Sosa que es toda una institución Compartir un escenario con ella para mí es una satisfacción enorme Quizás muchísimo más grande de lo que la gente puede pensar Compartirlo con Sabina, que es alguien que Vaya, convirtió el castellano en un lenguaje que podía decir cosas con reflexión Pero que al mismo tiempo podía entenderlo el arquitecto y el albañil Es maravilloso, compartir con esta gente un escenario para mí es una satisfacción que voy a recordar siempre Y por supuesto, como todos los días me levanto dispuesto a aprender Porque el que cree que ya lo sabe todo, usualmente no aprende absolutamente nada Y creo que mañana voy a aprender mucho Vamos a regresar, me parece, en el mes de junio Para tratar de hacer una gira en Argentina Y vivir esta gira con Chile Para mí representa algo fundamental el hecho de venir y cantar en vivo Yo siempre digo que cuando se canta en vivo es cuando se acrecienta el amor o empieza el olvido Porque en esta época de tecnología ya no se sabe qué es qué Entonces, para mí va a ser un placer venir y cantar Ahora, ya no en la calle Florida, que lo disfruté muchísimo Y hacerlo en un teatro, que me va a encantar igual Mi próximo trabajo está verde todavía, aunque sigo escribiendo Pero creo que es muy temprano para hablar de él Este disco tiene 14 canciones, que son 14 historias Que quiero, trato la manera de que sigan contando cosas ¡Gracias! 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 Si yo fuera diputado Sería un tipo bien intencional Promovería la industria Sin olvidar a Chepel del mercado Si fuese cardenal Censuraría el sermón Si se repite Conseguiría una novia Para no andar jugando al escondite Por esto no soy Ni diputado ni cardenal Los barionetas del Caracal La Reina Inglaterra Empezaría por devolver las tierras Que se las han robado Justo a los que no pueden darles En la guerra Si fuese de mi amor No habría proposición indecorosa Por menos de un millón En la vida en los retenes Buscando flores en la basura Buscando flores en la basura Buscando en estos en la cintadura Buscando humanos en la cintadura Buscando enanos en la cintadura Buscando enanos con esta cura 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 Los barionetas del Caracal Buscando enanos con esta cura Buscando enanos con esta cura Buscando genios en los cuarteles, mordiendo tiras en los retenes, buscando flores en la basura, buscando ilesos en las dictaduras, buscando manos en las caricaturas, buscando enanos con estatura. ¡Gracias! 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 Con diferencia de precio, entrar a algún bar sin conocer ni que me conozca, entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía, era mi filosofía, hasta que un productor según él me hizo el favor de grabarme en discopo y metió la inspiración en una computadora, ya que el fuego de libertad En refrigera hora, me dijeron quítate esos jeans y esa camisa vaquera, tendremos que cambiarte de lujo y si ese nadie lo aprueba, tendrás imagen nueva y una próspera carrera, y siendo siempre cara de mascota recién comprada. Salí en la tele, concierto, dejo de tristeza en la mirada y el alma en la parada de cantar sin decir nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Me cansé de los representantes y cócteles de moda, me cansé de toda esa gente que dice que te adora, te das la espalda y te ignora, me harté de no ser el mismo. Me compré unos cuantos amigos, una novia y un perro, los amigos y la novia se fueron, solo me quedó el perro que no tiene prejuicio, y me acepta como soy, por eso vine a este bar y aquí me pagan diez mil pesos la hora. ¡Gracias! Tengo un cuarto con un balcón y hasta una chica que me adora, y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora. Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora. ¡Gracias! 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 «Gracias y bienvenidos. Bienvenidos. ¡Bienvenidos". ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a esto que no es más que un grupo de locos haciendo lo que más nos gusta! Porque hay quienes se pasan por la vida como perro tras el hueso, el hueso es el dinero y al llegar a mi hijo se dan cuenta que trabajaron en lo que no les gustaba. Además, me siento feliz en este pedazo de tierra que se llama escenario Porque aquí me siento vivo, allá afuera me siento como otro de esos tantos cadáveres que caminan y que ya no creen en nada Porque se cansaron de tratar de descifrar ese certijo terrible de la vida E investigar por qué una noticia en los periódicos para que sea buena debe de ser mala Y por qué una cantante mala para ser buena debe de estar buena O saber por qué en el complejo del macho de hoy una mujer para que esté buena mejor si es ajena Ya no entendí nada de eso Por eso me la paso bien aquí Allá afuera ya no creo en nadie, ni en los políticos ni en los mentirosos, valga la redundancia ¡Gracias! 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 Gracias. Ellos me contaron muchas cosas, cosas como que de repente a algunos jefes de Estado se les olvida que la guerra no es más que una masacre entre gente que no se conoce a beneficio de gente que sí se conoce pero que no se masacra. Me contaron cosas de la vida y me contaron una historia de amor siempre, de una rubia que se subió siempre. Pero yo sabía que había un subtexto debajo de esta historia y es ahí donde nace la historia de los taxistas. Era las diez de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi un Volkswagen, del año sesenta ocho. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa y llevaba minifalda. El escote en su espalda llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rogaba en su mejilla. Mientras que el retrovisor deseaba que pantorrilla se subió un poco más. Era las diez con cuarenta, zigzagaba en reforma. Me dijo, me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna. Sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego deprisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amor, usted debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me soñó amor. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cabal? No acercaba mucho que no te acercaba. No me lo dije no me lo dije no me quito. Gude abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla, no sé por su facha. Me sonreía en el espejo, se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas, veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le besé hasta la sombra Y un poco más No se sienta aunque tan sola, sufro aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba a una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Si ya sabían que era mi mujer, ¿por qué no me habían dicho? Era mi mujer Es lo que hace un taxista, seduciendo a la vida Es lo que hace un taxista, construyendo una herida Es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y es menos Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañar Se ven en el mismo bar Y es que la rubia para el taxi Siempre a las diez y en el mismo Lugar La historia del taxi La historia del taxi La historia del taxi La historia del taxi Gracias Gracias Se supone que en esta parte Se supone que en esta parte A mí me mandan a pararme acá Para que ustedes no vean el relajo Que ellos están armando allá Esa es la verdad Es una historia medio improvisada Y vamos a improvisarla más o menos ahora Pero hay que cantarla Porque es la historia de un hombre De esos como hay tantos Que viven jodidos pero contentos En el nombre de Dios Este tipo se enamoró de una mujer Que estaba tan alto pero tan alto Que vivía en el penthouse Y de esta historia Maestro estamos listos Viene Cuando usted diga maestro Yo era el portero del edificio 32 Tú eras la burguesa la princesa del penthouse Así lo quiso Dios Te saludaba con mi cara de asustado Mientras le pedí a Dios Que se tapara el excusado Para irte a echar un vistazo O que te mandara al supermercado Para ayudarte a cargarlo del mandado Fui testigo mudo Fui testigo mudo de tus fiestas y aventuras De conocidos doctores Un maestro y hasta un cura Y un día viendo en la rendita Y como te merendaba sal del seis Mientras su mujer mojaba el negligee Estás acabando con el edificio Chica del penthouse Y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio Chica del penthouse Y conmigo porque no Estás acabando con el edificio Chica del penthouse Y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio Chica del penthouse Y conmigo porque no Era de todos los días Esperar que den las nueve Ir al patio de atrás A esperar en la ventana Tu baño de las mañanas Qué triste era ver Aquella sombra al desnudarte A doce pisos De mis mejores ganas De tocarte Pero qué le iba yo a hacer Le daba chance a la imaginación Mientras ya me retumbaba el corazón Estás acabando con el edificio Chica del penthouse Y con toda la ciudad Estás acabando con el edificio Chica del penthouse Y conmigo porque no Estás acabando con el edificio Chica del penthouse Y con toda Argentina Estás acabando con el edificio Chica del penthouse Y conmigo porque no Chica del penthouse Chica del penthouse ¡Gracias! 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 Si quieres tu ser miembro activa Tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza Y vínculos oficiales ¡Gracias! 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 Pese otra vez señoras He conocido señoras Con todas sus cuentas en mora Pero que asisten a la misa del domingo Como un destile De moda El mejor casimir inglés Y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa Muriendo de estrés ¡Gracias! Jesús convertía en hechos Todos sus sermones Que si tomas café es pecado Dicen los mormones Tienen tan poco que hacer Que andan inventando cada cosa Que sus hermanos míos es verbo No sustantivo Jesús no entiende Porque en el culto le aplauden Hablan de honestidad Hablan de honestidad Sabiendo que el diezmo es un fraude A Jesús le da asco El pastor que se hace rico Con la fe Jesús hermanos míos es verbo No sustantivo La, 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 la Esta es la señora que todos tuvimos De mi barrio la más religiosa Era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo Y me poncho cien pelotas Desde niño fui aprendiendo Que la religión No es más que un método Con el título prohibido Pensar que ya todo está escrito Jesús va de decepción Jesús va de decepción en decepción Hay algunos malvados Que lavan sus pecados Cargando en procesión Allí se les ve demorado Y con el re volver al costado Y con más de cinco gorilas Caminando a su lado La, 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 la La, 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 la La, 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 la Jesús es venir a cantarles esta canción Que nace estrictamente del corazón Jesús, es sentirme esta noche como hermano De tantos buenos amigos sudamericanos Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos Sé que odias el protocolo, hermano mío Señores, no dividan la fe, las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó, me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y se pierdan la mano Jesús, eres el mejor testigo del amor que te procesó Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá activa Todos los que han pensado como tú y están boca arriba Olvidados en algún cementerio de equipajes subsidiales Murieron con la sonrisa en los labios Porque por un verbo y no, ayúdenme Sus partidos Te lo que quiero ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Gracias! 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 Se suponía que éramos nosotros los que teníamos que venir y entretenernos a ustedes, no que ustedes nos hicieran pasar un rato tan hermoso a nosotros, muchas gracias por eso. Ella, ella tenía el cabello castaño claro, y logró conmigo lo que no logró ni mi madre, que era levantarme temprano para verla salir en el auto todos los días al trabajo. Jamás se enteró de que yo existía, era increíble, era hermosa ella. Vaya, estábamos todos los chicos del barrio absolutamente enamorados de aquella mujer. En la escuela nos enseñaban en ese tiempo que un lustro tenía cinco años y que una década tenía diez. Nosotros calculamos, sumamos, hicimos cuenta y decidimos llamarla así, la señora de las cuatro décadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!